Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban De que sirvió rogarte para que te quedaras Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto en lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Y cuando escuches esta canción Yo sé que te acordarás Y me vas a extrañar Me vas a extrañar, te apuesto en lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mi jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Porque seguimos Siendo cumbia El suadrón El suadrón El suadrón El suadrón El suadrón El suadrón